No hay nada que no pueda hacer Todo lo puede en él Todo lo puede en él Si su presencia está conmigo No me falta nada Lo tengo todo Porque en él mi vida está confiada Dale, dale sin miedo Que en esta vida tienes que ganar el duelo Dale, dale sin miedo A correr y a luchar por tus anhelos Dale, dale sin miedo El enemigo te quiere ver en el suelo Dale, dale sin miedo Siempre old fire, nunca en modo hielo Firme como roble así que no me doblego Siempre construyendo ando en modo lego Noble cuando Dios me hable porque soy estable Cuando a su palabra me apego Ego lo prendo en fuego La luz que tengo la veas tú ciego Pues sus promesas no son un juego Él me acompaña a donde llego Caerán once mil a diestra y siniestra Más a ti nada te llegará Tus ojos verán la recompensa Si tu confianza está en Jehová Dale, dale sin miedo Que en esta vida tienes que ganar el duelo Dale, dale sin miedo A correr y a luchar por tus anhelos Dale, dale sin miedo El enemigo te quiere ver en el suelo Dale, dale sin miedo Siempre old fire, nunca en modo hielo Y si caigo siete veces, siete veces me levanto No tengo que temer porque estoy bajo su manto Mantengo la fe ferviente ante el quebranto Ante todo aquello que me ahoga en llanto Santo, a ti por nada te suplanto Planto una semilla cuando canto Para todo aquel que escucha lo que yo quiero que entienda Es que su presencia es un encanto Él lo ve en ti como en Gedeón Te ha dado fuerzas como a Sansón Tienes todo lo que quieras porque ni lo encuentras todo Si lo alabas de corazón Caerán once mil a diestra y siniestra Más a ti nada te llegará Tus ojos verán la recompensa Si tu confianza está en Jehová Dale, dale sin miedo Que en esta vida tienes que ganar el duelo Dale, dale sin miedo A correr y a luchar por tus anhelos Dale, dale sin miedo El enemigo te quiere ver en el suelo Dale, dale sin miedo Siempre old fire, nunca en modo hielo Siete veces cae el justo Y siete veces es levantado En algún momento quedé pasmado Por el miedo Hasta que me diga a mí mismo Dale, dale sin miedo Porque cuando el temor y el miedo te paralizan Aunque respires Estás muerto Dale, dale sin miedo Que en esta vida tienes que ganar el duelo Dale, dale sin miedo A correr y a luchar por tus anhelos Dale, dale sin miedo El enemigo te quiere ver en el suelo Dale, dale sin miedo Siempre old fire, nunca en modo hielo Esto ¿Te gustó que hermano o qué? Riffado, ya tú sabes ¿Están listos? Ready ¿Ya están listos? Dale pues Vamos, a meterle un juego por aquí Dale Dale Dale, dale sin miedo Dale, dale sin miedo Dale, dale sin miedo Dale, dale sin miedo Dale, dale sin miedo